Ex-música Cada vez que me enamoro mi corazón dice que va a aguantar más Tantas veces no han herido que ni su latido se escucha más Cada vez que me enamoro mi corazón dice que va a aguantar más Tantas veces no han herido que ni su latido se escucha más Yo disfruto otra parte a distancia en mi pobre corazón Para seguir abajo y dejando de mi pecho a la pasión Yo disfruto otra parte a distancia en mi pobre corazón Para seguir abajo y dejando de mi pecho a la pasión Pobre corazón, más herido, pobre corazón, más sufrido, pobre corazón Música Música Tantas veces no han herido que ni su latido se escucha más Cada vez que me enamoro mi corazón dice que va a aguantar más Tantas veces no han herido que ni su latido se escucha más Yo disfruto otra parte a distancia en mi pobre corazón Para seguir abajo y dejando de mi pecho a la pasión Yo disfruto otra parte a distancia en mi pobre corazón Para seguir abajo y dejando de mi pecho a la pasión Pobre distancia en mi pobre corazón La herida, pobre corazón La herida, pobre corazón La herida, pobre corazón ¡Gracias!